Para conocer más detalles nos espera en Bruselas nuestro compañero Alberto Fernández. Alberto, ¿cómo apoyaría la Unión Europea el posible posconflicto en Colombia? Sí, tanto el representante de las FARC como el del gobierno colombiano coincidieron en lo importante que es el acompañamiento por parte de las fuerzas políticas internacionales en este proceso de paz. Y en ello está la Unión Europea como muestra esta audiencia que tuvo hoy lugar en el Parlamento Europeo. Para ello desde la Unión Europea ya se ha implementado un fondo fiduciario para apoyar de forma económica al país en su desarrollo, sobre todo en los territorios controlados anteriormente por las FARC. Y también se ha ofrecido todo tipo de asesoramiento político para implementar las decisiones ya pactadas entre las dos partes. Además, por supuesto, asesoramiento en todo lo que Colombia necesite para alcanzar el definitivo proceso de paz. Esto seguro ya va a despertar polémica en Colombia. ¿Qué posibilidades concretas existen de que la Unión Europea retira a las FARC de su lista de organizaciones terroristas de firmarse la paz? Bueno, en esto la Unión Europea es muy clara. Solo se puede retirar a las FARC de esa lista de organizaciones terroristas una vez que las milicias hayan abandonado sus armas y también que se haya verificado el pleno cumplimiento de las condiciones que se deben dar dentro de ese proceso de paz negociado. Sin embargo, las FARC, hoy su portavoz también lo pedía, este paso sería importante para ellos de cara a ese proceso de paz. Con lo cual, ahí sí que están las posturas encontradas, como también es muy difícil de cumplir esa revisión de la situación de las personas paramilitares de las FARC privadas de libertad. Sin embargo, a pesar de todo ello, lo cierto es que las sensaciones fueron muy positivas en el Parlamento Europeo después de la audiencia con los protagonistas. Gracias Alberto Fernández desde Bruselas.